Música 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 Hey y'all Música 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 Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Oh, my ¿Asa? ¿Nakiño mudo yo dale a shokia? ¿Eh? ¿Nadiré sirio nato que tora kani de ahí no a shokie? ¿Ejo ya tu a hoyaga brada? Uh-huh ¿Ni tuve lila que el llamo no kilóricía me gata? ¿Qué goe haré a tore? Eh, ah ¿Nadudó a nadie káñiñe kilóricía a soo? ¿Nake ok? ¿Qué goe? ¿Qué goe? Eh ¿Ni que da tore ya me gata? ¿Toy o vika? ¿No na majo ya maúto a hoya a tore ige? ¿Tua a tore ige? Eh ¿Ni que da tore ige o tiri o do o kama kinyanere? ¿Asa? ¿Todo tuye tuve silagia a terere? Uh-huh ¿Roli ya me gata en que gona asa o de goere? Eh ¿Tua a hona? Uh-huh ¿Nereone o kia rona zena na a kegire ka? Yes ¿Nafu tuwa wera nagera la ihera? Uh-huh ¿Ate idue to ken a gila zene wa uru ake? Oh my ¿Kaita shokagia maho ya ma monto oneda koya a baraliya? ¿Ari ake mage shakaya na ma kegire kaga a brada? Oh my ¿Kaita ake kuwe a gari ake koko gari ele alako ya thio go shuwa letuware ake? Uh-huh Ogo torozi yaga na magolo tamahio Na doka ake nyanereone ya mentaka Oh my Higo shio ze tukiza idakai martin Uh-huh Netuva tiye kuweraga muadhani na masio ni mamatanya maake Uh-huh Ate kiri aratu we na kireftu la muho ya ke Uh-huh Koroge kembe njithani ya Uh-huh Ate ne kayure otolaga na kayure ogosha go Oh my Na kiladhi moge ake toke hodha kire Eh Otometi kiro Uh-huh He go shio ze tukiza idakazi empele ya maidho maankai komo zaidha Uh-huh Ni enda kondori yola moho ya okoro atene wago zaera miyodhamaki waake Uh-huh Kehe okere amati ni gai ya kuheta tiki ya kuna kia wera wankai How no aria Ito hiria joko wankai ya kuheta tishia kuna shia wotoma Weira wakio zere me Oh my Oke di empele anka yomo zaide Atengai he Nige adhoza makiwa kodiye na ampele Yes Anahotire goro yankai ake moera waahe kehe Eh ma Kake towala nyomba ina ya kui ya iho herom Uh-huh Weira hoyama gita ina maya Uh-huh We mo hinyere kumono de morimo Eh Eh Anahotire goro yankai honi ya kutugata Nangai na teagira doa kamaoze Nawaliyah Weira gire kano rase nanorashakaya Uh-huh Niole otine ketone motore Uh-huh Eh anka yago kere kue na igoro Yomaya kai kumbere tika na kake kore Uh-huh Nangai kai yore ya ho naga zirine Eh Eh Kaka gara palariya doake Akamakuwa kena ya Oh my Eh 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 Kake kwono yako ya kwa jakeirete ya taroke Hmm Nige dhoti wono etuye siba ati omode Uh-huh 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 Kotey hoya kai ya shoka gia Ake kono wendo wankaro yaku ne okele ya leake Uh-huh Ake kono wendo wankaro yaku ne vutishia muere Uh-huh Uh-huh Ine ne kese homa ake turadima Eh Aturadima gwa zamaki wa hake o dhereme Oh my Nikonadhimete jata tohujagie Eh Tuteakueno na kanakoe gada Eh ¡Oh, Dios mío! 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 Dios mío! ¡Oh, Dios mío! 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 Dios mío!